¡Buenas tardes a todos! 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 Público. ¡Aplausos! ¡Juntísimo aplauso! ¡A ver cómo son los aplausos! ¡Ahí ven fortes! ¡Claro que sí! Bueno... ¡Válenos a coñecer! Después van pasando por ahí a gente que ven desde el Uintra a cantar unha gente que ven todos los martes que se van a ir colocando detrás do biomo pero mientras vos vou a presentar vos vou a presentar a estes artistas. ¿Queredes os coñecer? Vamos a ver, ¿cómo te llamas? ¡Sara! ¡Forte aplauso para Sara! ¡Aplausos! ¿Y esta moza? ¡Antía! ¡Antía! ¡Muy ben! ¡También para Antía! ¡Un aplauso muy grande! ¡Y para esta moza! ¡Helena! ¡A ver ese aplauso para Elena! ¡Nuria! 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 ¡¿Cómo te llamas? ¡Nuria! ¡Otro aplauso para Nuria! ¡Y aquí tengo su nome! ¡Vamos! ¡Todo estirado! ¡Que se hizo muy bien! ¡¿Cómo te llamas? ¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique! ¡Ese aplauso para ti! ¡Y yo tengo un nombre para que te tenga un aplauso! ¡Manuela Ferreira mira! ¡Ahí está! ¡Para Manuela! ¡Manuela! ¡O teo segundo apellido, yo o meu, son iguales! ¡Sabe! ¡Claro! bueno, vamos a ver en ti como te chamas, preciosa Alejandra, ese aplauso ven grande para Alejandra y ahora Mateo pues todos eles más ¿qué tal? ¿cómo me llamo? claro ¿cómo te chamas? yo me llamo José ¿cómo que te llamo José? si ese soy yo entonces yo me llamo Claudia ay, yo me aplauso para Claudia y para todos estos mozos que se van viniendo por aquí, vamos, vamos a ir ahora, como dice a profe a ver, ese aplauso ven grande ven grande ahí van todo bueno, bueno qué momento tan bonito ahora Uxía se va a atrever porque ven vamos a irnos a Luintra vamos a irnos a Luintra y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los nuestros artistas de Luintra que van a entrar ahí, ahí ven ahí, ahí pasa, pasa, pasa vamos entrando vamos entrando ahí, ahí ese aplauso ese aplauso que me tenés que traer una silla una silla ahí, ahí bueno, bueno en Luintra Luintra hay unha xente no pudieron estar todos porque a veces es complicado son once once persoas que venen todos os xoves a clases de canto teñen un coro de música eclesiástica y eso fan un día a semana y otro día a semana fan música y canto popular hoxe vamos a ver aquí precisamente esta outra faceta canto popular nos van a facer dos pezas una delas unha peza que Xúmer dos Pinos recolleu na provincia de Chantada na provincia de Lugo na zona de Chantada o laudo do Monte do Faro que nos transmitiron as cantareiras de Cedeiras eran cantareiras y é unha peza que se chama Oxe facemos la nosa festa pero despois temos unha cantiga popular muy conhecida como é Catro Marilleiros que é muy muy conhecida despois desa peza de Catro Marilleiros vamos a saber unha cousa vamos a facer algo muy podemos facer un pequenino ensayo Oxe pero vamos a cantar xuntos o grupo de pequenos o grupo de pandredegas de queixunes y elas un villancico así que vos podemos de que vos sonades a nos vades a eu creo que é algo muy muy bonito e vos convidamos a que disfrutéis connosco agora para empezar a mestra de canto popular en Luintra y estas preciosas señoras acompañadas de un home feito y dereito y que pon ahí un poco de orden en Luintra porque hay que poner orden ¿verdad? nos van a ofrecer música popular Oxe forte aplauso para elas ancestry oxe xuntos 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 x MAXe xктotes x charities xaver xonos xa x x x x x x x x ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una cosa muy bonita Vamos a pedir que entren todos Entra de todos Vamos a cantar una pancholinha muy muy bonita Os recomiendo si no... Si no... ...moito por Allariz O por Allariz, perdón Por Luintra Que vayades por allí Y empecedes dentro do que é o povo de Luintra Xente muy muy agradable, muy maja Podéis sentarnos, ala, abaixo Así Y... ...facer una visita Por toda zona del Loureiro Baixar hasta o Río Niño Para ver onde está o embajador Y disfrutar dos fermosísimos paisajes Da Riveira Sacra que temos en Ourense Temos que disfrutar do que temos Porque é algo maravilloso E xente encima Encontrades alguna de las por ahí Vos nos quedamos ca cara Y decides Mira, emítame a un licor café Ponme ahí unha... Unos chourizos Tenen de todo Castañas, chourizos Férate todos los días E si da gusto Bueno Vamos a cantar unha panxolinha Tambén muy bonita Y que es como vos decís É un momento especial Porque a mí Hay unha cousa que me gusta moito Y é Que xente que a veces non se coñece Ou se coñece poco Pero que a música nos une E intentamos xuntar Dende nenos pequeniños Ata personas máis mayores Para que todos xuntos Fagamos algo Por lo tanto Vos vou a pedir Que vos faga determinados Estos para as palmas Para marcar o ritmo Vos vou a pedir Que nos acompañe Que vos sumedes A actuación ¿Os parece ben? Bueno Pues vamos a ir Vou a poñer aquí o micro Un segundo Y vamos a ir con esta panxolinha Para que un me coloque ahí Un poco Para dar de entrada ¿Vale? Disfrutad De esta panxolinha De entrada De entrada Párez de las guantes y las guarras, niña dulce, niña dulce, niña dulce. Párez de las guantes y 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 las guantes Muchísimas gracias, vámonos a despedir ahora sí a todos que se van a ir por ahí ¡Forte aplauso para eles! Volverán, ahora se llevan Volverán porque esto continuamos, vamos a entrar en continuación Vamos a entrar en más materia porque hay muchos momentos muy especiales en la gala de hoy Vaya a pasar una cosa muy bonita, llevamos tiempo con clases de gaita Y hoy vamos a ver un quinteto muy especial Un quinteto de gaita, de cuarteto, quinteto Bueno, he visto dos números, digo quinteto son cuatro A veces de cuarteto me salen cinco y digo quinteto y me salen seis Pero eso a veces pasa porque, ainda que son de matemáticas, a veces me gusta xogar cos números Una cosa muy curiosa Levamos tiempo con clases de gaita y vamos a hacer dos estrenos de gaita Y veréis, qué maravilloso Recibamos con un fuerte aplauso, xa O noso cuarteto de gaitas que vais vindo por ahí O quinteto, perdón Ahí, 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 ahí Puedes decir, oh, eh, si queréis Porque... Bueno Nos van a facer unha peza que oíno antergo do Reino de Galicia Que nos lo van a facer os dos gaiteros de ahí Mais, aparte de percorrón Indicar que, bueno José Miguel, antes falaba de Venezuela Él foi alumno das Escolas Abertas das Secretarías de Migración E non foi para lá por a situación tan complicada Para que están vivindo ali Para que vos facades unha idea Un salario dunha persoa Chega para comprar un kilo Non hai paracetamol, ibuprofeno, medicinas de ningún tipo Están vivindo unha situación realmente complicada Pero bueno Non se foi para ali Pero disemos, yo, no, xa que non te vas co casa gaita Porque él era mestre de gaita No centro galego de Valencia Valencia Y está con unos costeanos tamén Traballando Y aparte está outro membro da agrupación Que tamén ten orixe Tamén en Venezuela Que xa leva mais anos aquí E que é o primero que fai gaita E vai a interpretar con él o himno antergo de Galicia E despois Vos contarei o que fai este renacuajo que temos aquí Parecite ben Himno antergo do reino de Galicia Aprecite ben É Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 A choiva se acasó, quien se sentió ferido, sé que me perdonó. Si las heridas se curan, no morreré de pena. ¡Un aplauso para las heridas amigas de teatro! ¡Un aplauso para las heridas amigas de teatro! Son os xoves, os xoves por la tarde, cando están aquí, y vais a dirección de Caguas. En este momento hay moita xente que el vos non vende, que vence de su pitido que fixo. Me acaban de chamar de todo. De todo, desde principiante, por meterme por un melondeo, bueno, esas cousas. Vamos a llenar un aplauso, eso sí, a todos, técnicos de luces, de son. Y están haciendo su trabajo muy, muy bien para que todo pueda salir. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Por favor, méteme, ¿sabéis de eso que vais ahora? Vamos a sortear o meu amigo Xamón. ¡Xamón, Xamón! Méteme ahí, ah, a mí, musiquita, por favor. Vamos a ir ahí, musiquita alegre. ¿Estáis preparados? Porque vos, por favor, que nos traigan alguien, os números, un bote, onde podamos, un acaixa, un... A ver onde nos traen todos os números que vosotros compraron. Y vamos a ver que enceleva o Xamón. ¡Ay, esos Xamón ricos! ¡Ah, Dios mío! Vos vos imaginais sentados ahí a mesa después de comer los fernseis, esas tangosas. ¡Eh! Papar un pouquinho de Xamón o Axe, como vos consideráis, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Sería fantástico. Dame volumen, por favor. ¡Eis las palmas, sonrimos la música! ¡Ay, sí, sí, vamos a sortearlo! sí, sí, me estoy llegando un poquito de tensión, un poquito de tensión, a ver cómo son en estas palmas. ¡Fuerte aplauso para! ¡Aca un rey de Zalazón! Ahí acaba de llegar. Bueno, 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 bueno. Venga, estén ahí, estén ahí. ¡Oh! Tengo que buscar a alguien por ahí. Tengo que buscar a un amante inocente. Inocente de todo. Esto es Dami. Venga a Dami. No, a ver, este neno pequeño, a ver si venga a Dami. ¡Hola! ¡Hola, ven! Venga a Dami. ¡Fuerte aplauso para el mego ayudante! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Jacob. ¿Llamaste Jacob? Vamos. Os voy a explicar en qué consiste esto. O sea, está mamá por ahí. Está mamá por ahí. Está mamá por ahí. Pues tenéis que quitar, mira. Tenéis que meter a mamá ahí e buscar un número de mamá. Y quitar un número de mamá. ¿Vale? Bueno, no. No, esperad. No, no. Vamos a ver. Que vos conto una historia. Fai moitos anos no Pavelón do Remedio. Organizamos un sorteo así. Y dicen una cosa parecida a esta. Por eso seguramente Carlos Pérez, que estaba tamén de ceremonia. Dicimos una cosa de estas Isabeles que fue verdad. Estaba... Estaba teniendo Pavelón y de repente nos candovemos que precisamente... Fue algo increíble. Así que... Sabemos que es inocente a mamá. Así que vamos a meter ahí... Mete ahí a mamá. No, mete a mamá. Mete a mamá. Dale voltas ahí. Dale voltas ahí. Dale voltas ahí. Tienes que coñer un a que te caigas. Y ya tienes que dar a esta moza que... A ver, coñemos o número. Y o número é o número... 93. O número 93. Selemos chamón para Navidad. Esas palmas para ese número 93. A ver si ven... No gando 93. No... Bueno, quitamos el 93. Pono ali. Oooo, a ver... O 93 non pode ser. Vamos a quitar otro. Ala. Le temos ahí a mamá. Onde que idas? Ahí. A ver, vamos a ver qué número quitou. Que pena que non tenemos música esta. Ahora, ahora... Ve, ve, ve... O Daza 6. Quén tengo Daza 6. Apareceu. 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 Ahí. Un aperta... Un aplauso... Dico. Chocas Dico. Para ahí. Número Daza 6. Vamos a facer a comprobación. Vamos a facer a comp... Daza 6. Daza 6. Correcto. Por lo tanto... Esto te lo que le va a pasar a mí. Vale. Vamos a pedir que por favor el fotógrafo nos paga a foto lo que vaya a pasar ahora. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Poder es más que de los futuros. Pero se va el... ¡No la boas! Este es el curso esta noche buena. A las disfrutas de nadie. ¿Eh? Su hijo es bailarín del que hicimos los que lo sabía todo en la reacción. Ahí viene, fuerte aplauso para que lo disfruten también. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Mira que te dije, hay que buscar el número de mamá, mira mi amanez. Oye, ya que esto no nos pasa así. Sí, pero bueno, que te deis que chiquitén o dadiante, que se marchen, no ten gracia. Pero ten moita gracia, porque también estamos empezando a... ...un grupo de personas adultas que está vindo a bailar. Está vindo a bailar. Y vamos a recibir porque nos van a hacer también a primera vez que bailan en público. Así que vamos a recibir ese aplauso para este grupo de adultos que va a ir... Ahí, ah, una, duas, tres, cuatro... Ahí vienen, ahí vienen, que vienen, que vienen. Ah, traen reforzos. Ah, traen reforzos y todo. Ahí vienen. Nos van a ofrecer... Alá. Ahí aprofusía. Tenos todos... Forte aplauso para esta pandeirada de Ourense. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Así, mantenerse joven, o ritmo saludable, gimnasio de mantenimiento, un cuerpo o cien por cien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.